El sentido de la educación pública y de la educación privada. Como una forma de agradecer las preguntas, sugerencias y comentarios que nos realizan, buscaré hoy responder algunas de esas inquietudes que nos han hecho llegar. Y de forma particular ha surgido un tema de relevancia que tiene que ver con las declaraciones realizadas por una Organización Nacional de Escuelas Privadas, que se han manifestado en favor de regresar a las aulas de forma inmediata. Desde mi punto de vista, resulta importante analizar el sentido que tiene la educación en las dos perspectivas, tomando como antecedente el significado de la educación, que desde muchos puntos de vista con los que coincidimos plenamente, se trata de una transmisión de la cultura, de ubicar las formas de producción y fortalecerlas desde lo educativo. Así, la educación pública se puede entender como un bien social que permite a las sociedades el desarrollo de principios morales y de valores humanos que lleven a elevar la convivencia social. Pero también es un bien económico que ayuda a la generación de riqueza material, que permite a la sociedad formas de producción que llevan a satisfacer las necesidades humanas básicas. La educación privada se puede entender en el mismo sentido, sin embargo, la forma más correcta de asumir este tipo de educación es desde la visión empresarial. Es decir, la educación en esta perspectiva se considera más bien como una mercancía y el objetivo central de estas instituciones privadas es la generación de ganancia, dejando en segundo lugar la transmisión de la cultura a la generación de formas avanzadas de convivencia social. Con algunas excepciones de escuelas de carácter privado, hoy la educación asumida a mercancía se ha convertido en poco rentable. En consecuencia, se pide o se exige el regreso a las aulas, no porque se busquen mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino porque el negocio está perdiendo dividendos. Esta es también otra enseñanza que nos deja la circunstancia que estamos viviendo. Habrá que poner atención, sí, en el desarrollo educativo de los niños y jóvenes, pero primero la seguridad y la salud. Por ello, es necesario pensar en el sistema educativo como la mejor vía para hacer llegar el esquema de vacunación y, en consecuencia, garantizar un regreso a las aulas en las mejores condiciones. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Iguepanacha en Opiniones y Respuestas, en este espacio de verdad de Opiniones y Respuestas en temas de educación. Agradezco al maestro Javier Iguepanacha su participación.